Catecismo de la Basílica Santa Muerte Capítulo 4 Iniciación en la Oración y Petición El objetivo de este capítulo de el Catecismo de la Basílica Santa Muerte es aprender y enseñar cómo comenzar una oración. Ya hemos mencionado antes que la mejor oración es la que sale del corazón, pero una de las preguntas más frecuentes cuando una persona inicia en el culto de la Santa Muerte es ¿Cómo le rezo o le pido a la niña blanca para que ella me escuche? A continuación te daremos una guía de cómo rezar o pedir a la Santa Muerte. Te recordamos que esta guía es sólo una muestra para que tú, poco a poco, vayas sacando las palabras correctas, los sentimientos reales, que pueda ser para ti más fácil rezar, pedir y enseñar a más personas a que así lo hagan. Para comenzar a invocar la presencia de nuestra Santa Muerte, ya hemos explicado que lo primero que tenemos que hacer es pedir permiso y autorización a Dios Todopoderoso. Esto es como una muestra de respeto hacia el Creador del Universo, hacia el Creador de la Vida, hacia el Creador de la Santa Muerte. Este permiso y autorización se hace mediante una ejaculatoria, la cual es una breve oración dirigida al Todopoderoso con la que nosotros pediremos ese permiso y autorización cada vez que vayamos a invocar a nuestra niña blanca. Significado de la ejaculatoria En la cultura cristiana, es una breve oración o invocación que puede aceptar como sinónimos plegaria, rogativa e invocación. Muy a menudo viene asociada a cultos concretos, por ejemplo, ejaculatoria de la Virgen, ejaculatoria de Santa María, etc. En nuestro caso, aquí en la Basílica Santa Muerte, es usada y dirigida a Dios Todopoderoso para pedir permiso de invocar a nuestra Santa Muerte. La Real Academia Española acepta la etimología latina de ejaculatorios, en su sentido de lanzar al cielo una plegaria. Otros diccionarios apuntan que esa oración lanzada al cielo ha de hacerse con vivo corazón. ¿Por qué pedir permiso y autorización a Dios? En la Basílica Santa Muerte, siempre hemos dicho que creemos en un solo Dios Todopoderoso, en un único Creador y fue el mismo Dios que nos dio a nuestra Santa Muerte, marcándola en nuestra vida desde el nacimiento. Aquí te dejamos una guía de cómo sería una ejaculatoria. Este ejemplo que dejaremos, probablemente ya lo conocerás, porque es el que hacemos todos los días de rituales o de rosario en la Basílica Santa Muerte. Cabe mencionar y recalcar que la misma ejaculatoria se puede hacer para rezar, para pedir, para agradecer, para el rosario o consagraciones, pues esta pequeña oración va dirigida a Dios y es una introducción de respeto hacia Él, recordando siempre que es primero Dios y después nuestra Santa Muerte. Te pedimos que la estudies, que la hagas tuya y que saques de lo más profundo de tu corazón las palabras correctas para la necesidad que tienes. JACULATORIA Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este momento y en este lugar, te pedimos permiso y autorización para rezar y ofrecer este culto de oración a nuestra Santísima Muerte. Te pedimos Señor, que permitas que estas oraciones lleguen a los corazones de todos los fieles devotos, para ayudarles a abrir sus caminos en la salud, el dinero, el amor y el trabajo. Señor, nosotros no hacemos ni deseamos el mal a nadie, solo queremos hacer saber al mundo que tú mismo creaste a la niña blanca, que nos diste la vida y lo único que tenemos seguro es la Santa Muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Como ya lo han notado, al final nos despedimos de la ejaculatoria, haciendo la doble señal de la cruz y repitiendo un Amén, Santa Muerte. Signos y señales. ¿Qué significa Amén, Santa Muerte? Amén. Con tilde o acento en la E, significa así sea. Quiere decir, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Se utiliza para manifestar un vivo deseo para que tenga efecto lo que se dice. Al final de una oración, todos decimos Amén. Amén, Santa Muerte. Significa así sea Santa Muerte. Porque nosotros estamos haciendo oraciones directas a nuestra Santa Muerte, nuestra intercesora. ¿Qué es la doble señal de la cruz? Se hace dos veces al tiempo que se recita, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la primera señal de la cruz, y de la Santa Muerte, la segunda señal de la cruz. Amén, Santa Muerte. Esto, como ya lo hemos dicho anteriormente, es para darle prioridad a Dios, en este caso específico, a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y después, a nuestra Santa Muerte, finalizando con la afirmación espiritual. Manos a Manera de Rezar Se juntan las dos palmas en el pecho. Tradicionalmente, se utiliza para rezar ante cualquier divinidad. Esta es la manera más fácil y tradicional de rezar que se ha enseñado de generación en generación. Al momento de juntar nuestras manos, estamos uniendo la fuerza y energía necesarias para enviarlas mediante nuestro rezo, de preferencia cerrando los ojos e invocando a nuestra Niña Blanca con la petición o agradecimiento. Manos a Manera de Pedir Se extienden las manos hacia el frente de nuestro cuerpo, con las palmas hacia arriba, como una señal de que algo será depositado en nuestras manos y entrará a nuestro cuerpo. Este acto se utiliza después de rezar, después de hacer la invocación a nuestra Niña Blanca. De igual manera, es muy recomendado hacerlo con los ojos cerrados. Manos a Manera de Dar Se elevan las manos al frente y a la altura de la cabeza, con las palmas hacia el frente, simbolizando que saldrá poder espiritual de nuestros cuerpos. Con ello se puede dar poder a una velación, consagración o bendición colectiva. Cabe recordar que nosotros somos seres de energía. Por lo mismo, podemos generarla para darla. De nosotros depende qué tipo de energía queremos dar, una energía positiva o negativa. Pero también es importante saber que así como damos, así también nos regresa. También de esta manera es recomendable hacerla con los ojos cerrados. Cerrar los ojos Tradicionalmente muchas personas al rezar cierran los ojos. Este es un acto de conexión espiritual. Al momento de cerrar los ojos, se les pide que visualicen a nuestra Santa Muerte, que la imaginen, que la pongan en su mente como si ella estuviera exactamente frente a nosotros en este preciso momento. Se ha probado y comprobado que solo basta un pequeño momento de fe verdadera para que ella escuche nuestras necesidades y oraciones. El rezar con los ojos abiertos no es malo, pero como seres terrenales, muchas veces tendemos a distraernos con lo que hay alrededor y no tenemos la misma concentración. Aplausos El símbolo de aplaudir es para romper toda mala energía y al mismo tiempo transmutarla a buena energía. Esto sin saberlo ya lo hacemos cotidianamente. Ya sea en una fiesta o competencia, aplaudimos porque estamos emocionados de que ganamos, también aplaudimos porque se perdió, pero es como un consuelo. En la Basílica Santa Muerte, aplaudimos para que nos escuche nuestra niña blanca, para que se sienta nuestra energía y poder, para cortar esa negatividad que traemos y transmutarla a energía positiva que nos queremos llevar a nuestro hogar. Manos cruzadas en el pecho Las manos van al centro del pecho, cruzadas, una palma encima de la otra. Este es el símbolo de unión, de recibimiento, de entrega y al mismo tiempo de penitencia. Lo hacemos regularmente cuando vamos a consagrar nuestras veladoras personalizadas. En la mayoría de los casos, se hace también con los ojos cerrados, para concentrarnos y conectar con nuestra niña blanca, como ya lo hemos explicado antes. De igual manera, con las manos cruzadas en el pecho y sosteniendo nuestra veladora, podemos consagrar y rezar la misma, recibir la bendición y consagración de manera espiritual desde la Basílica Santa Muerte cada día que hay un ritual de consagración. Barrer el cuerpo Se utiliza generalmente para hacer una limpieza espiritual con la veladora que estamos preparando. Se comienza en la nuca, ya que es por ahí donde entra toda la mala vibra, toda la energía negativa. Empezamos con pasar nuestra veladora con fuerza y pensando o pidiendo que se vaya todo lo malo. Recordemos que es un acto muy personal, puesto que cada quien sabe lo que necesita. Es por eso que se les aconseja que al ir barriendo el cuerpo vayan haciendo su petición. Después de la nuca continuamos con la cabeza, la frente, la cara y vamos bajando para barrer poco a poco los hombros, los brazos, el cuerpo, piernas y pies. De esta manera, estamos logrando que nuestra veladora recoja toda esa mala energía de nuestro cuerpo para ser consumida al mismo tiempo que se quema la veladora. Cada veladora tiene una interpretación. Es bueno consultar a tu guía espiritual para que te diga o traduzca lo que salió en tu veladora. Gloria Compuesto Se recita el Gloria Tradicional, seguido por su adaptación o composición de la Basílica Santa Muerte y acompañado de la Doble Señal de la Cruz. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo y Gloria a la Santa Muerte. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Santa Muerte. Aquí la Doble Señal de la Cruz se hace al momento de recitar el Gloria Compuesto. Esta oración puede ser como despedida cuando ya hicimos nuestras peticiones o agradecimientos. Es como un sello para finalizar nuestro contacto espiritual con nuestra Santa Muerte. Esperamos que esta enseñanza y aprendizaje te ayude a acercarte más a la Niña Blanca. Sabemos que de hoy en adelante, en cuanto pongas en práctica todo lo aprendido, te sorprenderás del maravilloso poder divino y espiritual que tiene nuestra Santa Muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén Santa Muerte. Amén Santa Muerte.